Desde caraseños de 30 años en adelante se desbordaron en los distintos puntos de vacunación para recibir la primera dosis contra el COVID-19. Más detalles con Elba y Leana Molina. Impresionante, eran largas filas en los distintos puestos de salud que se colocaron para atender a la ciudadanía de los siete municipios del departamento de Carazo. Entre la edad de 30 años en adelante están asegurando su lugar y poder ser vacunado contra el COVID-19. Pues claro, claro que es una necesidad muy importante para nosotros ahorita en este momento de pandemia, ¿verdad? Y pues estamos mirando que está muy larga la fila, ¿verdad? Mucha gente está acatando, ¿verdad? Lo que está diciendo el gobierno, ¿verdad? Protegerse con esta vacuna, pero está larga la fila. Yo creo que tenemos que tener un poquito de paciencia. Yo le pido a Dios que el que esté el primero y el que esté el final, todo el mundo agarre. No que se quede nadie sin vacunar. La población colocó toldos, otros hicieron champa para cubrirse del inclemente sol. Llevaron sillas mientras llega el lunes que será aplicada AstraZeneca, una donación proveniente de España y Spunit Bed de Rusia. Los ciudadanos se quejaban por la aglomeración de personas que sin hacer filas llegaron y tomaron lugar en el centro de salud Pedrito número 2 en Ginotepe. Lo que sí estoy yo peleando es por mi lugar, porque gente que creo que se vienen a vacunar, están aquí adelante de mí y están metiendo sillas y no es justo. Uno aquí viene a estarse asoleando, aguantando hambre hasta la madrugada para poder vacunar. No es justo que otra gente que esté en su casa y uno más temprano, no queden a ver la policía, eso también. De forma voluntaria, eran más de un kilómetro de personas que rodearon el Hospital Regional Santiago de Ginotepe, mostrando su preocupación por el alto contagio. Según el último reporte del Observatorio Ciudadano entre el 9 y el 15 de septiembre del 2021, señala que en una semana se registraron 1,086 casos sospechosos y 276 nuevas muertes atribuidas al COVID-19, una cifra que contradice con el Ministerio de Salud. El Bailiana Molina en Acción 10.